Hola, ¿cómo estás? Yo escribo para contarte un poco de mi vida Estoy desde hace un tiempo la mujer que no amo Oh, no Sabes que aún no he podido borrar las huellas de tu paso por mi piel Y en la cama con ella no hago más que pensar en ti Y que llores con esta cumbia hermosa Y es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Y es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Y esto es el sonido del cero ¡Trumas para ti! Perdóname si tal vez Aún están mojadas mis palabras Son las lágrimas que caen Porque se desgarra el alma Sabes que aún no he podido borrar las huellas de tu paso por mi piel Y en la cama con ella no hago más que pensar en ti Y es que aún te amo Y es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Y es que aún te amo No he podido arrancarte de mí Como un puñal te me has clavado Me lastima no poder vivir, amor, contigo Oh, 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 oh Gracias.